Música Música Pero hoy te seducirás, conoció al fin tu debilidad Hoy se siente con un gran poder, confeció tu visión feliz Habrá de pensar en mí, en el que actúas sin vivir Hoy con acción, con sedición, en tus ojos no destruyó Te enteré, acabaré, la situación temer, que me está, que me está Los celos se apoderan de mí Y en mi destina me río feliz Ahora estoy ya muy sena Y a mi lado un gran cuerpo Música 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 Música